Música Vamos a darle la bienvenida a Dwayne Paraison. Él no fue embajador en la República Dominicana. Sí. Fue este embajador. Fue muy breve el tiempo. Pero fuiste mucho tiempo. Como consul general. Consul general, verdad, de la República. ¿Cuántos periodos? ¿Qué tiempo tuviste de embajador? Bueno, digamos de diciembre del 2003 hasta que ya el gobierno de transición después de la salida de Aristides se instaló. Digamos hasta mayo, hasta marzo del 2004. Del 2004. O sea, fueron unos meses nada más. Lo que fue relevante. Y además como académico y un ciudadano haitiano de alto nivel en el debate político internacional. Y aquí de múltiples vínculos con la República Dominicana. Sí. Hemos querido que nos dé ayuda a entender que qué camino de salida podemos alentar y que nos aliente a nosotros de superación. Si no por completo de que encontremos un camino de superación de las penas, de las cuitas, de las deficiencias, de los problemas haitianos. ¿Cuál es la situación ahora en haitiano? Bueno, el asunto es que ustedes saben que ya vamos a estar casi por dos meses de contestaciones populares. Ya hay un divorcio total entre la población y el poder y el gobierno. Ya no hay forma del restablecimiento de la confianza. Y hay que subrayar eso en rojo. Porque no hay manera, digamos, en decir que Jovenel pudiera quedarse en el poder por el tiempo que le queda de su mandato. Porque si se queda, actualmente no está dirigiendo nada. Y si se queda, tampoco va a poder restablecer la confianza con los demás actores políticos. Entonces, las manifestaciones se han intensificado. Porque después de tanto tiempo, la oposición y tampoco la sociedad civil, que está muy activa en esas manifestaciones, no han logrado, entre comillas, tumbar a Jovenel. Entonces, se resiste. Se resiste porque hay dos elementos que debemos de considerar. Primero, el apoyo de una parte de la comunidad internacional, que hasta ahora no lo ha soltado, no lo ha abandonado. La comunidad internacional significa Estados Unidos, la Unión Europea también. Sí, definitivamente. Digamos, ese sector ya está liderado por los Estados Unidos, que hasta ahora promueven en sus comunicados, dicen que es mejor que la oposición establezca un diálogo con el presidente. Sin embargo, los intentos de diálogo que se han hecho en los últimos, digamos, en los últimos ocho meses, casi un año, el presidente ha hecho varios intentos. Y esto no ha ayudado en nada porque ha perdido la confianza de los actores políticos. Bueno, ¿qué es lo que ha determinado? ¿Cuál es la esencia de esa pérdida de confianza? Porque uno dice, bueno, es un gobierno que pide el apoyo popular, pero no termina. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo primero es la corrupción grave, escándalos que han afectado a la actual administración, comenzando por lo de Petrocaribe. Ahí fue que empezó el detonante. Eso viene del gobierno pasado. Viene de gobiernos pasados, no solamente el anterior, el precedente, porque fue Michel Martelly quien precedió, bueno, digamos, pasando por el gobierno de transición de Priver. Sin embargo, los últimos tres gobiernos en Haití han estado, de alguna manera, manejando, han manejado fondos de Petrocaribe. Y durante, se han revelado, las distintas comisiones de investigación que se han hecho sobre la gestión, han revelado irregularidades en las tres administraciones. De todos modos... Ese fue un tema de campaña en las elecciones pasadas. Sí, 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 efectivamente. Pero de todos modos, las situaciones más graves se han dado durante el gobierno de Martelly, quien es el, digamos, es el promotor político, es el maestro político para el actual presidente Rovnel Moïse. Entonces, él arrastra, digamos, arrastra una herencia política que muy lamentablemente está muy cuestionado en Haití. Ya. Hay quienes, bueno, quienes no, la comunidad internacional a la que se hacía referencia, está planteando que la crisis económica de Haití es muy grave, y la crisis de gobernabilidad por la falta de fondos, de recursos para atender demandas elementales o para garantizar la permanencia de servicios tan básicos como la electricidad o la educación o la salud. Porque no hay fondos, no hay dinero. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Y cómo solucionar eso? ¿Esto o cualquier otro gobierno? Bueno, la situación se ha agravado con las manifestaciones que hemos tenido. Claro. Son manifestaciones que se han hecho bajo un eslogán que se llama P.I.L.O.C. País totalmente cerrado. Y efectivamente lograron cerrar, lograron cerrar el país con las barricadas. Es una forma de presionar al presidente, al gobierno, al presidente particularmente para la renuncia. porque ya el último informe del banco del banco del BRH que es el banco central para nosotros ha demostrado el déficit claro, bien evidente. No hay dinero. No hay dinero. Digamos que es un gobierno en quiebra actualmente. Y el hecho de que el Estado no ha podido recaudar fondos a través de los impuestos durante esta semana. Son dos meses. Bueno, pero hay gente que quiere coger ese gobierno en quiebra para seguirlo quebrando. ¿Por qué uno y otro gobierno? Tú has dicho que los tres gobiernos anteriores tienen responsabilidad en la corrupción de de Petro Caribe. De Petro Caribe. Sí. Entonces, que un país pobre es una cultura de la estafa de lo público que predomina. Sí, definitivamente hay que decirlo así. Estoy totalmente de acuerdo. con el hecho de que y eso no es el caso exclusivo de Haití. No, no, por supuesto. Por aquí tenemos mucha experiencia en esa materia. Vale mucho con su tonto. Pero es cierto. Pero allá está en una crisis. No, no, totalmente. Y la otra cosa, Edwin, es que no se conoce por lo menos desde afuera, desde aquí no vemos un liderazgo de la oposición sino lo que hemos visto durante muchísimo tiempo es pequeñísimos partidos multiplicados por mucho. Y cuando hablo de sociedad civil estamos hablando de pequeños núcleos. En Haití no se conocen organizaciones fuertes de ciudadanos y ciudadanas que estén representados en un determinado gremio, organización profesional, organización social. Están surgiendo porque a lo mejor han surgido existen, existen. Posiblemente no tienen la misma incidencia que tienen aquí en la República Dominicana, pero sí existen. Existen, claro. Y yo diría que la... Muchas gracias. Sí, gracias. Yo diría que a diferencia de la República Dominicana las organizaciones de la ciudad civil no tienen esa influencia, esa incidencia tan evidente, pero de todos modos están haciendo un trabajo más bien un trabajo de educación popular. Hay organizaciones que están por ejemplo educando sobre el presupuesto. Hacen talleres para que los haitianos entendamos el presupuesto, cómo se maneja, cómo desde el Estado, las partidas que van a los ministerios y cuáles son las entidades que existen en el país de control sobre el manejo de los fondos. Pero a lo que me refiero es el tema de la representatividad. Sí. Cuando hablamos de esta oposición política estamos hablando de un todo heterogéneo, no homogéneo, de un conjunto de organizaciones que están coincidiendo ahora en que no quieren el gobierno actual. Pero tampoco querían el anterior y tampoco querían Apreval y tampoco querían Aristí. Sí. O sea, es una historia jodida. Sí, sí, sí. Digamos que en el caso Apreval, él ha podido por lo menos manejarse de manera muy inteligente políticamente hablando. Apreval. Sí, 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 claro que sí. Y terminó el periodo. Bueno, digamos, es el único que ha podido terminar dos periodos en Haití sin grandes problemas sin grandes inconvenientes y se demostró digamos en el momento de su muerte la popularidad con la cual se mantuvo después de haber salido del... Un hombre sencillo, simple, académico. Vamos a la pregunta que te formulaba ahorita. ¿Qué camino podemos encontrar en Haití para entendimiento y buscar institucionalmente qué salida hay? Sí, bueno, yo decíamos ahorita fuera de cámara que por primera vez por lo menos se ha visto un gran esfuerzo de coordinación y de diálogo interhaitiano con un ejercicio que hicieron el domingo pasado los grandes bloques políticos que tienen representación en el parlamento y también los partidos políticos que están en la oposición por un lado y organizaciones de la sociedad civil además de algunas iglesias o órganos de las iglesias por ejemplo la federación de pastores o representantes de la conferencia episcopal y lo más importante participaron la conferencia católica y de los pastores también de los protestantes y lo más importante es la participación activa del empresariado haitiano también está participando también participaron y también le ha retirado el apoyo al gobierno no totalmente totalmente las figuras se ha quedado totalmente aislado que fuerza nacional que sector no hay ningún actualmente de las de lo que llamamos las fuerzas vivas de la nación no lo hay no hay ninguna ningún sector y el partido es un partido grande es el phtk es el phtk el partido haitiano de los tetcali ya con el nombre con un nombre así de un partido haitiano de los de las cabezas rapadas los tetcali así que se llama así que se llama paraíso pero óyeme y ya con un partido con un nombre así que se puede esperar que se puede esperar y la comunidad internacional sigue apoyando esa situación y es lo más lamentable porque Estados Unidos insiste en mantener el régimen todavía no entendemos bueno no se ha formido a que venga un periodo de mayor desestabilidad que entonces no se entiendan no se pueda formar un gobierno que se acabe de ir a pique la situación lo mejor sería ayudar justamente a que Haití logre logre esa estabilidad porque la estabilidad no se ha logrado porque se ha querido siempre excluir a las masas a través de la exclusión de la balaz durante los últimos años y siempre los haitianos nos hemos quedado con un nivel de insatisfacción y es lo que se está expresando actualmente pero desde el punto de vista este es un gobierno electo en unas elecciones precarias como la que se celebran en Haití menos del 20% sí, sí, sí precaria con una participación con la gente satisfecha quiere decir que las masas a las que hace referencia no le ha importado tanto estos procesos electorales no han querido participar porque no se han visto representados sí, por eso digo por las razones que sean no están tan interesantes pero está subiendo un nuevo liderazgo político en capacidad de organizar el país de dar una expectativa de conciliación de búsqueda de acuerdos para hacerlo más gobernable porque es ingobernable la situación yo vi con mucha esperanza lo que pasó el domingo sí, lo que pasó el domingo porque es la primera vez que lo he visto la primera vez que he visto representantes de distintos pero ahí es probable que la gente esté buscando una salida rápida a una situación que está afectando a todo el mundo porque si le han bloqueado al gobierno se han bloqueado al gobierno no hay un chele supongo que hay empleados públicos que no tienen seguros o salarios hay meses hay atrasos sobre el pago de los salarios durante meses pero eso una a la gente pero al otro día hay entidades del gobierno que no han cobrado hace seis meses seis meses en la diplomacia todavía mucho más grave tenemos misiones diplomáticos que no han tenido que salir han tenido que porque no tienen pero esa situación una vez resuelta de que se pueda otra vez vuelve la gente está dividida sí, sí bueno pasa la porque lo único que lo une es eso sí, es el temor que hay es el temor que hay que tan pronto Jovnel anuncie su renuncia que la la lucha de intereses la lucha por el liderazgo del movimiento pudiera dividir una vez más sin embargo eso se ha discutido en la reunión del domingo y están están elaborando una hoja de ruta para estar todos de acuerdo y saber cómo exactamente manejar la transición si 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 ese anuncio se hace en los próximos días ¿y cómo sería la transición? ¿quién asumiría provisionalmente? hay una discusión ahora sobre sí hacer lo que dice la constitución dice que tiene que ser un juez o el presidente de la corte de casación sin embargo un sector tan importante como familia la Dalas que participó en las discusiones del domingo no está de acuerdo con escoger un juez de la corte de casación porque entienden que es todo el sistema que está podido y que tampoco se va a encontrar una persona idónea eso es su posición tampoco se va a encontrar una persona idónea en el sistema judicial haitiano para poder hacer la transición sobre el cual los distintos actores se han puesto de acuerdo porque es una transición para la reestructuración para la refundación de Haití pero hacer lo contrario lo que dice la constitución implicaría y tal vez eso que le temen los organismos internacionales romper la institucionalidad sería una ruptura y ya esto crea una situación creería un régimen ilegítimo en parte sí pero sin embargo sería lograr un acuerdo político como cuando se logró el acuerdo político aquí en la República Dominicana donde Balaguer aceptó perder pero fue legal sí se fue legal se fue legal estaba enmarcado dentro de lo que dice la constitución y la ley dominicana sí 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 y eso no es lo que se está planteando en Haití bueno quieren ir hacia un acuerdo político que permita el manejo de la transición con menos conflicto posible con la Constitución porque algunos de los grupos incluyendo la Balaguer perdieron las elecciones en las dos vueltas en el caso de la Balaguer no pasó a la segunda sí perdió desde la primera había una candidata que no era de la Balaguer mi hermano Manigal correcto que tenía mayor popularidad y que no la querían los sí sí los americanos los americanos pero acuérdate pero estos son otros actores y cuál es el veto de los americanos a la señora Manigal sí sí exacto dicen relacionas con Venezuela sabes que ellos han estado han estado viviendo la pareja la pareja ha estado viviendo un tiempo en Venezuela bueno en Manigal tu asiliado en Venezuela sí sí por mucho tiempo y luego en México pero de todos modos lo que está pasando en Haití en términos de corrupción en términos de violaciones de los derechos humanos no hemos tocado el tema pero es muy grave es muy grave ya más de acuerdo a las instituciones locales de derechos humanos son más de 150 muertos para las Naciones Unidas está alrededor de 42 creo 50 pero a nivel local las organizaciones de derechos humanos es mucho más elevado o sea que el control internacional es la tercera parte entonces perdón la tercera parte de lo que se da de las víctimas mortales del proceso y en los últimos especialmente en los últimos en las últimas manifestaciones estamos hablando de los últimos dos meses hubo un caso ahora en el barrio que se llama Bel Air una masacre donde más de 14 o 15 personas fueron muertos por bandas armadas que están al servicio del gobierno y eso pero hay una cosa Edwin la población en términos de suministro de alimentos de escasez de combustibles de precariedad de los servicios básicos del caso de los que trabajan porque el gobierno es el principal empleador que no están cobrando sus suelos ¿cómo sobrevive esa población? así y hasta ¿cuándo va a mantenerse tiene la población que paga ese precio tan alto? por una crisis que en definitiva no la han creado ellos y no has mencionado los haitianos los compatriotas que viven que viven en las calles viven de la del menudo sí 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 porque Haití es un gran mercado es un gran mercado así es y todas esas actividades han sido bloqueadas sin embargo se ve que la misma población ha aceptado en gran parte se ve que la población ha aceptado sufrir temporalmente momentáneamente para poder ¿y qué alternativa tiene la población? una gente que sale todos los días a vender en el mercado para ganarse algo ¿qué alternativa tiene si está ardiendo la calle? sí no tiene alternativa digamos inmediata que se podría ver pero sin embargo ellos entienden que para ellos lo mejor sería ya que el presidente acepte acepte la renuncia bien difícil la otra cosa es que hemos hablado ahorita de la de la conducta de la política de la comunidad internacional frente al caso y son son situaciones que no aceptarían en sus propios países que se quieran y la posibilidad bueno es que hay un doble estándar hay muchos países desarrollados que ven como normal que que haya fraude electoral en estos países porque tienen que eso es lo que hay pero en aquí entonces lo aceptan pasivamente y es un doble estándar en sus países se supone que van que esas cosas se rechacen pero entonces aquí en estos países es normal en el 94 en la República Dominicana se demostró que hubo un fraude electoral y el acuerdo a que hizo referencia implicaba recortar ese periodo y adelantar las elecciones ¿por qué en Haití no se contempla eso? para tener una salida institucional sí es uno de los elementos que está también en la mesa y ha sido hasta cierto punto pero el gobierno provisional es para selecciones supongo siempre ahora se está insistiendo en Haití sobre la necesidad de reestructurar el Estado y que si vamos a una transición porque también el hecho de el hecho de de tener esos gobiernos de transición tan tan frecuentemente como decías ahorita Alberto en Haití esto ha provocado una reacción de rechazo hay mucha gente que entienden que no podemos ir de nuevo a una transición pero los que sí apoyan la idea de la transición dicen que va a ser una transición no tan solamente un cambio de personal sino una una transición que ayude a reestructurar el Estado haitiano o sea que que no sea un nuevo gobierno sino el de transición el que haga las reestructuras exactamente que haga las reestructuras durante tres años el mundo no le va no va a aceptar eso como bueno y válido ahí se va a quedar un gobierno solo aislado totalmente la posibilidad de convocar las elecciones adelantadas porque le quedan dos años el gobierno eso no lo acepta la oposición le quedan dos años dos años y un mes o dos meses pero la oposición no aceptaría una elección adelantada ya hay una ruptura total ya la confianza se ha perdido la guerra es lo que va ahí bien entonces bueno añadirles que hay una fórmula que sí que han estado promiando también que es el hecho de que el presidente se quede en el palacio tal como ya está definido su rol de acuerdo a la constitución como jefe de estado que se quede en el palacio y que el gobierno sea dirigido por la oposición por la ciudad civil que el gobierno sea integrado compuesto por personas o personalidades recomendadas por la oposición y eso incluye un primer ministro eso incluye un primer ministro esa es una de las salidas que se va a dar esa es una de las salidas cualquiera cualquiera que sea hoy vive Haití la producción y la productividad en el piso ¿verdad? no totalmente la food for the pool ha tenido que hacer un llamado para el establecimiento food for the pool es una gran ONG para la asistencia alimentaria hay una crisis también ellos han hecho un llamado un llamado para establecer un corredor humanitario en Haití porque tienen depósitos de comida que no han podido distribuir porque las carreteras tienen barricadas hay interrupción de las carreteras ¿y cómo tú llegaste aquí? por avión por avión bueno para eso definitivamente todo esto un poco triste pero que no podemos lograr encaminar Haití hacia una estabilidad política y que abra expectativas de nuevas situaciones económicas y sociales vive los haitianos de que ahora de la remesa básicamente de la remesa es la remesa porque ya no tienen a Petro Caribe que daba una asistencia entonces encareció todos los combustibles toda una situación casi insostenible y felizmente hemos tenido y se va a la minustad hasta ahora no ha tenido mayores consecuencias no no tanto aunque el término de la misión de las Naciones Unidas sí no tanto no tanto ya ha sido sustituida por otro otro órgano que se llama el BINU que es el Buró Integrado de las Naciones Unidas en Haití el cual ha creado más preocupación porque se entiende que sale de un carácter militar a través de la presencia de los soldados ahora a un carácter más político y se entiende que podría ser todavía en términos de de manejo totalmente soberano podría ser más preocupante bueno lo que pasa es que ya la soberanía está tan relativa y en Haití con esa situación muchos más muchísimas gracias Edwin Patterson siempre siempre por la presencia aquí nos ayudaba a entender un poquito la situación haitiana y como ustedes ven está bastante complicada gracias por la participación y a ustedes no se vayan que todavía queda más en uno más uno no se vayan Gracias.